¡Suscríbete al canal! El ariete de los Tigres ahora lo hace al principio y eso creo que es bueno, siguen siendo muchas oportunidades las que tiene el equipo de Tigres y no las concretan, eso sería uno de los puntos malos a la ofensiva. A la defensiva el punto bueno es que regresa Juninho, se ve más ordenado el equipo cuando entra ya como cambio en el segundo tiempo, eso va a ser bueno para el equipo del Tuca Ferretti, sin embargo ya al final del encuentro vuelve a pasar lo mismo contra León, se desordenan un poco y hay más oportunidades para el equipo visitante, no las concretaron por supuesto, pero eso sí es de resaltarlo, van contra Cruz Azul la próxima semana y creo que esto es lo que tiene que cuidar el equipo felino, el equipo del Tuca Ferretti. Y pues así las cosas, Tigres gana 1 por 0 al equipo de los Xolos y llega a 6 puntos en esta apertura 2018. Muchas gracias.